Corte informativo de Grupo Mármor Informa Muchas gracias por acompañarnos, este es un resumen de Grupo Mármor Informa, es viernes 8 de diciembre, a continuación le presento las noticias. Pese a que la Universidad Michoacana pasa a una crisis financiera severa, Salvador Jara Guerrero, su ex-rector y actual subsecretario de Educación Superior, ha cobrado 1.452.993 pesos por concepto de su jubilación anticipada, más 3 millones de pesos que consiguió luego de tomar el cargo en la Secretaría de Educación Pública a finales de octubre del 2015. Los delincuentes deben ser detenidos y castigados conforme a la ley. No habrá perdón y olvido para quienes transgredan o busquen amedrentar a las instituciones. La ley es muy clara y contundente, no habrá impunidad, afirmó el titular de la Procuraduría General de Justicia, José Martín Godoy Castro, durante el homenaje luctuoso a los dos elementos ministeriales que el pasado lunes perdieron la vida en cumplimiento de su deber. Le invito para que siga pendiente de nuestras redes sociales y nuestro portal. A las 2 de la tarde lo espero en Top 91.5 FM con más de Grupo Mármol Informa.